Música Hemos estado trabajando con un psicólogo deportivo en ese aspecto Hemos ahora, bajo una innovación de Javier Marín Que ustedes saben que él es el que comanda a la población Él es el jefe dentro de todo el coche Estamos preparándonos con lo nuevo que se llama CrossFit Que es una nueva técnica en el deporte bastante demandante Por lo regular hemos hecho gimnasio, pero el CrossFit es algo más completo En todos los aspectos, llevamos ya, aunque no lo crean, un mes y medio de dieta El año pasado cuando veníamos ganando la carrera Panamericana Nos despistamos y perdimos la carrera Panamericana Se nos fue de las manos, lo primero que pensé fue en eso En el que el contador me iba a decir, ¿sabes qué? Se acabó Y yo estaba seguro que ahí era el final Y no, y afortunadamente el primer mensaje que entró a mi teléfono Después del accidente fue, ánimo, estamos contigo Necesitamos saber qué es lo que se necesita para ganar el próximo año y adelante Entonces eso para mí fue muy gratificante Ya que es como si hubieran cambiado el switch A los 20 minutos de haberme salido y tener la mayor recepción de mi carrera Pues también viene una de las mejores gratificaciones Entonces yo creo que por ahí nos ha ido muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!